Todo empezó con Mapa de Italia. Fue a poco que llegaran a mi país de la escuela, comentes de un castigo o bingo oficial, o porquerías o cruzas, y asustó a algunos perseguidos tanto aquello del glorioso orzamiento nacional, y a guerra llamada 536, yo preparé en él, yo preparé en él, y Tomás, viña 12 años, como a mí, e un sexto, no sé, como de un efeito he asentado, fume llegando a él, Italia, yo preparé en él. Todo empezó con Mapa de Italia. Todo empezó con Mapa de Italia. ¿Quién i ha vivido? Tomás, Tomás, Tomás. Una montaña, con hostidores, atentadas...